Vamos a ver por qué es tan complicado el manejo de un ascensor. Cuando tiene la flecha para arriba significa que voy a subir, a subir. Cuando tiene la flecha para abajo es que voy a bajar. No tengo que oprimir los dos botones con las flechas, ni tengo que oprimir repetidamente el botón para llamar el ascensor porque por más rápido y por más veces que lo oprima no va a llegar más rápido el ascensor. Entonces, por favor, para subir la flecha para arriba, para bajar, para abajo y solo oprímalo una vez. Ya, es absolutamente sencillo.